Se mantiene alto el número de casos de coronavirus en la provincia en los últimos días, luego de la baja habitual que se produce durante los fines de semana. En Mendoza se confirmó el contagio de otras 750 personas durante la jornada del lunes. La positividad también fue alta y rondó el 33%. En el reporte del Ministerio de Salud se notificó el fallecimiento de 13 personas infectadas con el virus. Mendoza suma 82.705 positivos y 1.644 fallecimientos por COVID-19. A nivel nacional se informaron 20.461 nuevos contagios y otras 248 víctimas fatales. El foco de esta segunda ola se mantiene en el área metropolitana de Buenos Aires, con otros brotes importantes en Santa Fe y Córdoba. De esta manera, Argentina ya registra un total de 2.714.475 infectados.